El presidente Enrique Peña Nieto consideró un año como tiempo suficiente para hacer la primera medición de los resultados de la estrategia de su administración en materia de seguridad y frente a ellos hacer los ajustes necesarios. Ante los hechos de violencia recurrentes como los registrados en estas semanas en el Estado de México, el mandatario declinó a hacer un comentario particular de la entidad donde gobernó hasta el 2011. Insistió en el alcance general de la política diseñada para atender el fenómeno de la delincuencia organizada y en la cual se incluyen las características específicas de cada entidad del país, además de trabajar en coordinación con las autoridades locales. Todo ello, dijo el gobierno federal, estima obtener resultados positivos a mediano plazo, pero también consideró necesario esperar ese lapso, el cual ubicó en 12 meses, para hacer el corte y los ajustes correspondientes. Para Promovisión, Zuleika Cáceres.